hola amigos de youtube en primer lugar agradecer las suscripciones las visualizaciones y los comentarios a nuestro canal bueno en este vídeo vamos a crear a partir de una placa base una consola retro vale lo primero que vamos a necesitar va a ser una placa base esta placa me la mandó mi cuñado y como veis este puerto bueno pues lo tiene lo tiene ahí quemado como veis ahí pero este no lo vamos a utilizar voy a adelantar el vídeo le voy a echar la pasta térmica vale y una vez echada la pasta térmica ya tenemos aquí lo que es la placa preparada aquí falta varias cosillas vale en este proyecto se necesitan muy pocos componentes como vais a ver a continuación bueno de momento es esto lo que vamos a necesitar para que arranque nuestra placa necesitaremos una fuente de alimentación en este caso mira yo le tenía hecho aquí un puente se lo vamos a quitar porque ya no nos hace falta y vamos a preparar primero lo que es la placa para que funcione necesitamos memoria ram que le vamos a poner lo que es la memoria ram son dos de 512 y una de un giga se la pondremos ahí he cogido esta porque las otras no eran pc y express está así con lo cual está la pondremos aquí está en este caso bueno pues tiene hdmi podéis usar la condición vga pero bueno para que arranque lo que es la placa necesitaremos los cables esto es muy sencillo porque en la misma placa como veis ahí que está en este caso bueno pues sería estos dos serían el power y esto sería en el reset entonces qué es lo que hacemos vamos a los cablecitos que tenemos por ahí de ordenadores por ahí viejo y lo que haremos será lo siguiente vamos a conectar estos son pulsadores da igual que pongáis uno u otro pero bueno para no confundirnos bueno pues tenemos aquí el power y aquí el reset con lo cual conectamos de esta manera el reset y el power veis cómo van puestos no bueno cada placa pues irá de una posición hay otros que van así en vertical otros van así bueno eso lo tenéis que ver en la placa pero esto es muy sencillo vale una vez hecho esto bueno pues habría que conectarla pero esto creo que es muy sencillo tampoco se necesita mucho el cable para encender lo que es la fuente y la fuente en este caso son de 20 pines no son de la de 24 vale está de 20 pines pues nos vale para conectarla iría a conectar aquí y luego está de corriente que es de cuatro iría conectada aquí bueno ahora no la voy a conectar porque esto lo voy a poner en otro sitio para enchufarlo luego esto al monitor la gráfica iría puesta en el puerto pci ahí y yo le voy a sacar ya digo en hdmi podéis sacar el vga al televisor también eso ya como queráis entonces esto es muy sencillo una vez que ya tenemos la placa preparada tenemos que preparar el disco duro yo en este caso voy a instalar dos sistemas operativos uno en cada disco uno es de 60 gigas y el otro es de 80 gigas este es un de 80 gigas y este de 60 vale entonces bueno vamos a hacer lo siguiente vamos a preparar los discos con él el sistema operativo el disco da igual que tenga grabado otro sistema operativo el windows 7 o lo que tengáis o el windows 10 lo que lo que queráis pero si lo vais a dejar dedicado como yo en este caso que voy a dejar lo que es la consola dedicada sin windows y sin nada lo que va a hacer el programa que vais a ver a continuación es formatear el disco e instalar lo que es la imagen que nos vamos a descargar ahora mismo vale para el grabado de imágenes al disco yo he utilizado el win 32 dismayer vale en la página del recalbó os podéis descargar uno pero yo usado ese entonces os explico voy a instalar en uno el recalbó y en el otro voy a instalar el batocera que son dos sistemas operativos para instalar luego o para añadir luego juegos retro vale pero también puede jugar con juegos de la playstation y bueno es un sistema operativo que trae muchos emuladores voy a explicar cómo voy a hacer yo de una forma más muy sencilla para que todo el mundo lo entienda bueno vamos a meter lo que es la página web de batocera y nos vamos a descargar lo que es la imagen viene comprimida vale la descomprimir y os sale un archivo de imagen cuando entré en la página bueno pues dice el dispositivo donde lo vais a instalar y bueno todo ese rollo no que eso es muy intuitivo de todas maneras traes ahí y lo veis o descargáis el archivo comprimido y lo descomprimir luego entráis en la página de recalbox y hacéis lo mismo elegir el dispositivo donde lo vais a poner a instalar y yo lo descargáis de acuerdo por ejemplo en recalbó viene también ahí también para descargar lo que es el grabado de imagen pero bueno si usáis por ejemplo el win 32 dismayer os voy a dejar de todo lo que estoy hablando de el enlace en la descripción para que entréis directamente vale esto también lo podéis hacer en vez de en un disco duro yo lo voy a hacer dedicado pero lo podéis hacer en un pendrive para poder quitarlo de un sitio y ponerlo en otro con un disco duro lo único que vais a necesitar es este aparatito va enchufado a la luz y lo conectaréis esto al disco duro iría conectado de esta manera irá conectado ahí esto lo conectaréis aquí y esto al ordenador tiene que chubar la corriente de casa y os queda como un disco externo entonces a partir de ahí que lo reconoce el pc bueno pues abrir el win 32 el dismayer y pasáis la imagen como estáis viendo ahí al disco es muy sencillo busques en la carpetita lo que es el archivo de imagen ahí en la derecha que os sale lo que es el en este caso sale la letra f pero bueno tenéis que aseguraros de que la letra corresponda al disco donde queréis pasar lo que es la imagen vale el archivo de imagen una vez que hayáis seleccionado lo que es el archivo de imagen y el disco duro donde queréis pasarlo bueno pues le dais agüite agüite bueno ahí donde estáis viendo ahí y ya está y esperáis a que acabe tarda un ratito pero bueno no tarda mucho y una vez que acaba esto bueno pues lo quitaremos de aquí ya digo que esto lo podéis hacer con un pendrive y no hace falta ni siquiera borrar lo que hay en un disco lo hace en un pendrive limpio y lo metes en el ordenador y podéis jugar también en el ordenador aunque tengáis un sistema operativo vale vosotros lo introducí o metes el avión para que arranque desde el pendrive y una vez que arranca bueno os arrancará el sistema operativo que hayáis metido si es el batocera o el recalvo vale entonces bueno una vez hecho esto ya sería muy sencillo este aparatito voy a dejar el enlace en la descripción para que entréis si lo queréis adquirir es súper económico vale bueno pues nada una vez que vayáis allá a poner esto en funcionamiento será tan simple como coger el cable ide y conectarlo aquí a la placa a la placa base poner esta conexión en el disco duro y por supuesto alimentarlo apretar el botón power arranca el sistema y una cosa muy importante tenéis que esperar no toquen nada tenéis que esperar vale bueno antes de arrancarlo lo primero que hay que hacer es que yo me adelanto vamos a conectar un teclado que voy a conectar por aquí un teclado y por aquí voy a conectar el mando de la playstation 2 vale como voy a conectar el mando de la playstation 2 bueno pues con este adaptador que os voy a dejar el enlace también en la descripción por si lo queréis adquirir vale y aprovechar estos mandos para jugar con la consola que vais a preparar el retro aquí para jugar vale bueno retro también hay juegos más modernos que podéis jugar con él entonces conectar esto aquí al puerto usb y directamente bueno reconoce os va a reconocer directamente el mando si tenéis que configurar algo bueno pues a los ajustes podéis configurarlo vale aquí tengo otro mando que también lo podéis usar poniéndole ese adaptador o si tenéis alguno ya directamente que tiene usb bueno pues lo conectáis ahí vale bueno también vamos a necesitar un teclado aquí que la verdad que haga un pájaro no sé que la habrá cagado porque estaba aquí guardado y vamos a usar esta conexión que funciona perfectamente en el aparato y la conectamos hay una vez hecho esto ya sí que podemos apretar el botón del power y encenderlo encendemos el ordenador tenéis que esperar a que acabe el recalvo de instalarse para crear una partición vale en una parte va hasta el recalvo y en la otra parte ahí es donde vais a poder meter más juegos yo ya metió ya más de mil juegos en la carpeta rom los juegos se meten de una manera muy sencilla quitáis el disco duro una vez hecho esto lo que vamos a ir ella a probarlo bueno como veis lo tengo todo ya conectado ahí con el cable hdmi lo podéis conectar con un vga pero como la gráfica transmite hdmi bueno pues lo voy a poner ahí a la televisión como estáis viendo ahí que va para arriba el cable que ese sería ese blanco bueno pues vamos a darle a encenderlo una vez que está basada la imagen al disco duro lo que hace ahora es instalarse entonces bueno vamos a encenderlo y esperaremos sin tocar nada a que se inicie el recalvo vale bueno le daba ahí se está encendiendo ahora y esperaremos un rato sale esa pantallita y bueno tenéis que esperar vale porque hace ahora crea la partición y todo ese rollo tenéis que esperar un rato ahí está cargando nuestro recalvo super guay como he dicho antes tenemos el tenemos lo que es el mando de la playstation este de la playstation 2 pero le tengo el adaptador que habéis visto antes y bueno ahora funcionaremos con él bueno ahora lo primero que vamos a hacer va a ser meternos en el menú y yo ya lo tengo puesto pero para que veáis lo metéis en el menú y ahí no sé si se aprecia y os metéis en configuración del sistema mirar que los yo estoy a lo que el yo estoy del mando funciona perfectamente y os metéis en configuración del sistema que vendrá en inglés y le dais a idioma que viene ahí el idioma perfectamente está en español pero vienen varios idiomas como veis ahí que está cambiando italiano portugués no sé qué no sé cuánto catalán de more hande green vale entonces lo dejáis en español si soy españoles ahí y ya está le dais para atrás aquí a los botones del mando y ahí está aquí tenemos las varias varios emuladores que trae que trae unos pocos y bueno podremos jugar al que más nos guste esto es una pasada vale hemos convertido esta mierda de placa que teníamos por ahí que encima está quemada para que veáis que la misma está quemada por ahí veis y bueno la fuente el disco duro y no necesitáis más o sea aquí no hay windows ni hay más ni hay aquí lo que está es solamente el sistema operativo de recalvo vale que además lo tengo aquí apuntado para saber que tengo aquí el sistema operativo de juego a partir de aquí podemos construirnos bueno pues una máquina arcade súper guapa y ya veis que no hemos usado prácticamente nada más que salió que teníamos por ahí por casa me lo acabo de meter 800 y pico de juego como estáis viendo ahí un montón de juego en uno de los emuladores que trae recalvo así es que fijaron lo que tenéis aquí para para jugar va saliendo lo que es ahí como es el juego como estáis viendo ahí esto está genial también he metido en mame también he metido he metido he metido a juego como veis ahí tenemos aquí bueno también un montón no le he metido las miniaturas ya no se ve de qué va el juego pero bueno aquí por el nombre en gálaga 88 que más de uno seguro que se acuerda de este de este juego tenemos en ser cohen le damos aquí voy a elegir ese le damos bueno le damos aquí hasta le vamos a seleccionar estar y vamos allá ahí estamos dándole caña mira mira como ya me mataron por en realidad bueno seguro que más de uno también se acuerda de éste está increíble vamos allá vamos a ver qué está y todo lo extraño manuela vámonos allá como ya va bastante fluido el juego ya que necesita un poco recursos estos juegos bueno ahora estoy con él con el batocera arrancando desde otro ordenador solamente para probar lo que es el disco y para que veáis cómo cómo se instala cómo cómo funciona este aparato ahí está arrancando el ordenador el disco sólo tiene batocera vale está limpio y hemos instalado el archivo de imagen bueno como veis ahí sale batocera y no sé si lo habéis llegado a ver bueno pues vamos a esperar bueno pues ahí está sale así directamente a ver si hace alguna cosa ahí parece que está haciendo algo no sé si habrá que esperar digo yo he desconectado el disco del windows 7 porque este ordenador es viejo también estaba con el windows 7 entonces he quitado ese disco lo desconectado del cable ida y de la fuente y del cable de la fuente de alimentación el que lo alimenta entonces qué es lo que he hecho pues he puesto este disco que estaba ya preparado con el batocera directamente de la imagen y bueno pues ya vemos ahí cómo cómo va el tema en este caso yo tengo no tengo ningún mando ni nada solamente tengo lo que es el que es el teclado y para pasar para uno y para otro usaremos estos botones vale le damos para la derecha como estáis viendo ahí le vamos dando para la derecha y luego bueno en el que queramos entrar pues le daremos a enter y entraremos aquí no hay ningún juego le damos a escape y volvemos a ver si tenemos por aquí algún juego a ver el nintendo bueno el nintendo tenemos ese pero vamos a meternos ahora aquí en super nintendo bien aquí tenemos el de clásico el juego de clásico recordad que podéis meter aquí más juegos marrón dentro del disco vale lo quitáis de ahí lo ponéis en un ordenador con el adaptador y podéis añadir más juego podéis meter 234 mil juegos con los que queráis si os cogen el disco claro si tiene capacidad el disco vamos a dar aquí ok bueno no tiene sonido porque no le tengo los altavoces aquí en este ordenador entonces bueno pues le daremos a estar ahí está el juego esto sin sonido bueno pues esto es un rollo sin sonido y bueno pues aquí con los botones estos subimos bajamos aquí vamos para acá para que esto tiene que ser el salto el salto de no sé cuál es el botón lo tenéis aquí un montón de emuladores dentro de batocera vale bueno pues eso es lo que hay para que veáis que funciona perfectamente así es que nada yo voy a jugar un rato y si te ha gustado el vídeo dale efecto a ese like y si no hasta el próximo vídeo chao y si no hasta el próximo vídeo chao y Gracias.